¡Hola, hola! ¿Cómo están? Me da mucho gusto tenerlas por estos rindos una vez más. Oigan, gracias por ponerle play a este video y vamos a comenzar. El día de hoy vamos a estar haciendo unas coronas navideñas, bueno, una solamente, porque una sola. Entonces, una corona navideña porque yo tenía ganas como que ya de hacer una más grande, porque la que yo tenía el año pasado, pues sí estaba como más chiquita y ya hasta quiero renovarle los colores porque yo el año anterior era color azul y plata, entonces este año la quiero plata y rose gold. Así es que voy a utilizar algunos adornitos que ya tenía yo aquí en el año pasado, o sea que también vamos a estar utilizando cosas que ya teníamos. Pues espero poderles dar, no sé, alguna idea si ustedes quieren renovar también su corona navideña o quieren comenzarla a ser totalmente nueva, pues están esas dos opciones. Entonces, pues bueno, bueno, pues todo esto me compré, lo que compré, porque les digo que quiero utilizar muchas cosas de las que ya tenía. Las compré en Fantasia Migue, espero que donde ustedes vivan puedan conseguir una. Yo pensé que aquí en Monterrey no había y me dio mucho gusto cuando vi que había una cerca de mi casa. Entonces, pues me lancé a ver qué encontraba. De hecho, en mis historias en Instagram les subí por ahí, que andaba ahí de metiche y andaba viendo todo lo que tenían ya para esta temporada. Y ustedes vieron que compré esta corona. Yo quería, les comentaba, yo quería renovar esta, pero ya cuando vi el tamaño dije, no, esta es muy chiquita, entonces sí, la prefiero cambiar. Y bueno, pues ya dentro de todo resulta que me encontré un adorno súper padre. Les voy a pasar el tip por si quieren ir y echarse una vuelta. Esta decoración con el 30% más o menos y se me hizo súper padre porque se los voy a enseñar así desarmada. Miren. La base, esta base de herrería cuesta alrededor de unos 53, 55, no sé, 58 pesos. Más o menos. Y pues aquí vamos a poner estas esferas. Hay de diferentes colores todavía. Y me gustó mucho el hecho de que viene como con algún deseo. Ejemplo, miren, dice felicidad, amistad, amor, optimismo, respeto, paz, bondad, salud, esperanza, estabilidad, éxito y riqueza. A mí es que me gustó muchísimo. Hay de diferentes colores y de todos colores, ahora sí, en serio, se pueden echarse una vuelta. Vaya. Entonces la voy a armar para que vean cómo va a quedar, así es que acompáñenme. Y bien, chicas, esta es la manera en la que quedan. Las subas que les puse el deseo. Ustedes pues pueden acomodar los que ustedes quieran. Y bien, vamos a comenzar con esto de las coronas. Oigan, fíjense que les voy a platicar lo que compré, que fueron todos estos adornitos y fueron precios como, no sé, los más grandes. Estos, por ejemplo, costaron como $25 pesos, pero vienen las tres. Hay de $11, de $17, hay de muchos precios. Y pues, por ejemplo, de aquí yo pienso sacar varias, para poner varias florecitas regadas, no todas juntas. Entonces pues es buena opción porque así podemos rellenar súper bien para que se vea muy bonita. La única mascarita fue esta noche buena, que no la encontré tanto en el tono este, pero pues dije, bueno, es este, no se ve tan mal. Bueno, entonces me la tragué y esta costó como $31 pesos, así es que esta también pues la vamos a estar utilizando. Ay, se me olvidaron las esferitas estas porque yo me acordaba que chiquitas no tenía. Miren, como pueden ver de la corona del año pasado, tenía en color plata, pero grande. Entonces necesitaba color chiquita, color chiquita, bueno, tenía en color plata, esferas color, pero grande. Entonces yo quería en plata colores chiquitas porque dentro de mis cositas, que todas guardamos por ahí, de los años anteriores, también encontré estas rositas pequeñas. Entonces dije, bueno, igual puede funcionar, no sé, ahorita a ver. Voy a empezar a retirar los adornos que me van a servir para mi corona. Como las pegamos, bueno, yo siempre las pego con silicona, entonces voy a tener mucho cuidado al momento de retirarlas. Pero, si miren, como aquí ya le avancé poquito, si les queda poquito del pinito, los cositas del pino, no se preocupen. Como quiera, pues los vamos a volver a colocar dentro del mismo ramita, así es que pues, nada más vamos a tratar de pegarlas así del lado donde no se ven las ramitas, así que no se preocupen. Entonces yo voy a quitar con lo que, con el más cuidado que pueda. Estas no las voy a ocupar, pues ya no, solo plata. Y bueno, creo que esto es todo. Ahora quiero escarchar la corona nueva con un poquito de color blanco. Resulta que yo busqué de esa pintura que como para ponerle a los pinos, pero no la encontré. Entonces pues tuve que comprar de la clásica tinta de nieve en Feliz Navidad. Entonces esta es la que voy a estar utilizando para ponerle a mi corona. Lo primero que voy a estar haciendo, pues va a ser retirar todo lo que no tenga que ir aquí. Y vamos a empezar a abrir las hojitas de la corona. De donde está aquí la base, vamos a levantarla primero para empezar a abrirla y que se vea así como, como en playita, esponjadita. Pues ahora sí, como amores, cuando ustedes ya sienten que bueno, pues que ya quedó su corona como ustedes quieren, más o menos. Bueno, pues ahora sí va a ser momento de estar rociándola porque pues no va a ser pintada. Entonces, pues bueno, vamos a rociarla. Aquí ya puse un periódico. Y vamos a aplicar un poquito. Y pues miren la diferencia, la verdad que se ve muy bonita. Entonces lo que vamos a hacer es dejarla secar por 5 minutos. Y mientras tanto voy a limpiar aquí todo el tiradero que hice en la masa. Y bien, pues mientras tanto voy a estar cortando todo lo que vaya a cortar, que es parte de alambre, para irle ganando tiempo a tiempo, ¿verdad? Y ya nada más, ahorita que esté seco, pues nada más pegar. Por ejemplo, estos que sí los necesito recortar porque solo voy a necesitar un pedacito pues para que entre la flor. Estos pues sí las voy a ir recortando y las voy a ir acomodando porque normalmente pues vienen todas arrugadas. Y ya nada más, entonces pues así las vamos acomodando y las vamos preparando. Y bueno chicas, lo primero que voy a hacer es localizar cuál va a ser la parte de abajo y cuál va a ser la parte de arriba. Más o menos yo tengo una idea de lo que quiero hacer. A ver, yo lo que quiero es que ustedes sepan chicas que en verdad ustedes pueden explotar la creatividad que tienen. Y no es nada difícil, hasta a veces terminas haciendo cosas más bonitas de las que habías visto. Y te aseguro que más económico. Porque ya estas jornadas vi en $700, de $700 a $900 pesos. Tú puedes hacer la tuya con $200, $250 pesos. Va a ser hecha por ti y vas a ver que te va a encantar. Entonces pues vamos a empezar a decorar. Miren, yo voy a colocar esta aquí. Y lo compré en una subita. Principalmente era como la idea para quitarle las bolitas y ponerlas por todos lados. Pero ahorita chequé que miren, qué hermosura se ve esto aquí. Ah, está bien. Entonces nada más lo voy a fijar con un poquito de silicón. Y seguimos coloreando. Así es el final. ¿Qué tal? ¿Les gusta o no les gusta? Déjenme en los comentarios si les gustó, si no les gustó. ¿De qué color van a adornar ustedes este año? Que me encantaría leer cada uno de sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por ponerle a play. Recuerda seguirme en mis redes sociales que ahí sí estamos en contacto súper seguido todos los días. Y hay muchas cosas que compartimos juntas. Les doy las gracias. Nos vemos en el siguiente video. Bye.